Por favor, piensa en un lugar maldito. 9 de cada 10 personas pensaron en un sitio con techo, una casa, una mansión. Estadísticamente la minoría entre ustedes, por otro lado, pensó en un cementerio, quizá en un bosque. Pero, ¿cuántos pensaron en un vecindario? El señor Wynne Israel McMillan se gana la vida a través de Amazon. Este hombre es real y puedes buscarlo en internet. Cuando él, su esposa y su hijo pequeño se mudaron a una casa nueva, recibieron una sorpresa increíble por parte de nada menos que cierto vecino. La situación pudo haber sido tensa, pero Wynne lo describe como el primer episodio de la etapa más bizarra de su vida. Wynne cuenta que la primera semana de la mudanza, un sujeto de edad avanzada se le acercó no para darle la bienvenida ni para tener un gesto amable, sino simplemente para notificarle, cuidado, porque en este barrio pasan cosas raras. Más tarde se enteraría de que el hombre es el padre de una de sus vecinas. Aquello quedó como una anécdota para contar en la cena. Una que salió a colación a propósito de que Wynne rememora que, la primera semana de haberse mudado, pasó esto justo en el terreno de atrás de su casa. No, 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 no. A propósito, también de aquel vecino, aproximadamente a casi cuatro semanas de estar mudados, Wynne descubre que la advertencia recibida se extiende a algo más que una atmósfera de mala suerte general, afectando a varios de sus vecinos. Más que mala suerte, esto que vas a ver se trata de un fenómeno. Por ello, monta un celular en un lugar estratégico para grabarlo. Más que no, no. Más que no, no. Más que no, no. a little friend here really like when you whistle haha ok so it's a lot of fun once you do it once you just keep going right now I'm just sitting Dicen que de las malas cosas hay que sacar lo mejor cuando uno mira el 90% de los videos que Wynn ha subido a lo largo de los años uno se da cuenta de que es un tipo de aura blanca es simpático risueño ama a sus mascotas y se nota a leguas que es un muy buen padre porque él es un tipo de persona si es que cuando ocurren cosas estando recién mudado intenta tomárselo de la mejor manera posible y se nota donde otros ya tendrían una actitud áspera y ansiosa él trata de no rebajarse al pánico pero se da cuenta de que el juego de estar silbando se vuelve peligroso o más que peligroso Wynn sospecha que nunca debió hacerlo en primer lugar no como la 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 No, no, no. Ok, eso es nuevo. Es como algo está en frente. No, no, no. Ok. Ok. Ok, es hora de ir para la cama. Ok. Ok. No es todo. No está bien. Stop. Voy a la cama, hombre. No, no. No, no, no. Lo que empezó como una serie de videos curiosos para sus amigos y familiares, se convierte, a partir de ahora, en una cacería de metrajes que el tipo saca para tener una excusa racional que le permita llamar sin miedo a la policía. No. 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 ¡Suscríbete al canal! El buen talante de este joven padre termina a partir de aquí. Todo lo que acabas de ver ha bastado para que su horario de sueño se trastoque. Wynn afirma que en esta etapa él ya no dormía. Estaba toda la noche en vela como un soldado, cuidando la pieza matrimonial donde duerme su mujer y la pieza del niño donde duerme obviamente su hijo con el gato y el perro. Eso con el tiempo terminó cambiando. Afirmó que luego toda la familia duerme en la cama matrimonial. Y aunque eso le brinda mayor seguridad a este padre, esa casa sigue siendo esa casa. Una mañana su hijo lo llama porque dice que hay un intruso detrás de la puerta que da al sótano. ¿Es una de las que se acercan? ¿Es una de las que se acercan? Es una de las que se acercan? Sí. ¿Por qué cosas malas le pasan a la gente buena? Esta historia no tiene resolución. No tiene final. Es lo que es. Y debes tomarlo como tal. Nadie puede ayudar a Wynn ni a su hijito. ¿Cómo va a resolver el problema? Bueno, él hace mucho ya no ha vuelto a subir nada a sus redes sociales. Así que permanece como un misterio. En ese respecto, lo último que subió fue esto. ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hemos escuchado decirle a sus vecinos, jugar a eso de los silbidos fue un error. Gracias por ver el video. Te ha hablado Dros y te deseo buenas noches.